Vamos a conversar aquí con Gilmar Pérez, uno de los asistentes del equipo C de Águila que acaba de vencer al equipo Toluca, cuatro goles por uno, contento con el resultado, con la victoria que nos lleva a la final Antes que nada, buenas noches, buena pregunta, gracias a Dios así es el fútbol, lo disfrutamos y el fútbol es fútbol Hoy se jugó el primer partido de Liguilla y bueno, perfecto, se jugó bonito, respetando al rival que es Toluca, verdad Bien jugado, hizo el Toluca como C de Águila Bueno Gilmar, ganaron cuatro goles por uno, ¿crees que es un resultado bastante holgado, fácil? No, no, no fácil, definitivamente no fácil, en Liguilla no hay ningún equipo fácil En el fútbol también no hay nada escrito y se nos hizo, eso fue lo primordial que se nos hizo Bueno, viene ahora la final contra San Luis, ¿qué nos puedes decir acerca del rival del domingo? Excelente equipo también, ellos vienen bien compactos, fueron campeones creo la temporada pasada Y bueno, están metidos ya en otra final, ahora pues si nos toca jugar contra ellos, también ellos son un buen rival ¿El campo de Testa, crees que les favoreció? Primera vez venimos a jugar acá y si, pues miramos que este campo tiene el reglamento Aunque aquí él también lo tiene, verdad, pero parece ser que si nos desenvolvimos mejor acá Bueno, felicidades para el domingo que viene, jugar la final contra San Luis, ¿algo que quieras agregar? Gracias, muy amable, sí, antes que nada gracias a usted por la entrevista, gracias al estadio, verdad Y bueno, gracias por apoyar también al deporte Gilmar Pérez, para servirle Gracias, fueron las palabras de Gilmar Pérez, uno de los asistentes del equipo C de Águila Que acaba de vencer cuatro goles por uno al equipo Toluca en la semifinal Jugarán el próximo domingo la gran final contra el equipo San Luis Buenas noches, les habló Will Ramírez ¡Suscríbete al canal!